Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. 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 Hola, Ángela, ¿qué tal? Gracias. 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 Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. 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 De acuerdo, Marianela, pero mucho cuidado, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias, muy amable. Ya la había saludado, pero creo que no estaba antes de activar a la cámara. Es que justo me estaba hablando una vecina aquí que me estaba dando ahí un recibo. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Qué tal de tormentas? Por aquí, mojándonos. Ya, hoy nos tocó. Sí. No nos avisaron. Cabal. Ahí está queriendo llover nuevamente. Sí. Sí. Ahí. Todo. Todo malo el clima, ve. Con solo que no nos afecte la señal, la energía eléctrica. Ojalá que no. Sí. A veces eso molesta. Sí, eso sí. Pero no creo. Nos va a dar tiempo de terminar la clase. Sí, ahorita no se ve tan violenta la lluvia. A veces sí está bien violenta. Cabal. Ahorita está tranquila. Tranquila. Bueno, le vamos a dar un par de minutos a los compañeros para que seguen incorporando. Ya van a venir todos. Sí. Gracias. 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 Bien, los que ya avanzamos en la sección 2 de las evaluaciones, excelente. Los que todavía no hemos terminado la primera sección, debemos terminarla, ya no podemos seguir con eso. Avancemos, avancemos. Yo ahora, después de la clase, creo que voy a continuar en los laboratorios. Ok. Te he hecho solo una pregunta. Fíjese que a mí en un laboratorio me aparecía una pregunta que, aunque seleccionara cualquiera de las tres opciones, me daba que él estaba erróne. Mándeme captura de pantalla y yo lo voy a reportar para que puedan revisar y corregir. Vale. Ahí me pone de qué semana es y a qué lección corresponde para que le pueda ayudar. Ok. Delmi, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, empecemos entonces. Entonces, hoy vamos a la sesión número 8. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Hoy que vamos a ver búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando la función índice y coincidir. conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que vamos a realizar búsqueda avanzada? Primero que vamos a ocupar la función índice, que es una función que nos soluciona las limitaciones de búsqueda de las funciones buscar h, buscar b. Índice convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Lo ideal para realizar este tipo de búsqueda es trabajar con listas desplegables de validaciones de datos, que es lo que hemos venido haciendo toda la semana, ¿verdad? Ahora, la función índice trabaja de dos formas, de tipo referencia y de tipo matricial. Ya la ocupamos de tipo matricial, que hoy lo vamos a recordar para luego poderlo ver de forma referencial. De forma referencial, el reference es un argumento obligatorio y es una referencia a uno o varios rangos de celdas. Si especificamos un rango no adyacente para la referencia, lo escribimos entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene una sola fila o columna, el argumento número de fila o número de columna respectivamente es opcional. Ahora, si omitimos, luego venimos con el número de fila. Este es un argumento obligatorio y es el número de la fila en el argumento referencia desde la que se devolverá, valga la redundancia, una referencia. Y el número de columna, este también es opcional, y es el número de la columna en el argumento referencia desde la que se devolverá nuevamente una referencia. Acuérdese que esta es la que nos dice número de columna y número de fila con la función índice, este es el valor que obtenemos. Luego, el número de área, este es opcional y este va a funcionar únicamente cuando estamos trabajando con más de un área en específico. Seleccionamos el rango de la referencia donde nos va a devolver la intersección de una número de fila y un número de columna. Y la primera área seleccionada o especificada será el número uno y la siguiente el número dos y si selecciona una tercera el número tres y así sucesivamente. Ok, pero esta teoría se va a comprender mejor cuando ya estemos en la práctica. Ok, así que les voy a pedir de favor que abramos la práctica sesión ocho y yo paso a asistencia. Ok, así que les voy a pedir de la respuesta a la asistencia. Ok, así que les voy a pedir de la respuesta a la asistencia. Ok, presente. ¿Miguel Ángel? Presente. Listo, gracias. Douglas Noé. No hay. Laguna. Buspables. Listo, Pedro Antonio. Buenos días, presidente. Para mí también la asistencia. Laura Ángel. Yo también le quería hacer ese comentario que le hizo a la compañera del laboratorio 7. Es el laboratorio 7 que la segunda pregunta tira error toda la opción. Vaya, mándenme una captura de pantalla para que yo lo pueda reportar. Ok. Y así que le dan la corrección. Gracias. Dilcia. Presente. Listo. Marcos Alpe. Ayer tampoco se conectó a ver si está enfermo. Delmi Elizabeth. Presente. Listo. Ángela de Jesús. Presente, Piché. Muy bien, gracias. Lester Andrés. Listo. Brian Omar. Sandra Jeanette. Presente. Listo. Judith Dionela. Judith, no. Heidy Milena. Heidy Milena. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antony. Ábrame el portón, por favor. Omar, no. Ok. Listo. Pasamos a asistencia. Bien. Vamos a empezar. Ojo. Acá. Bien. Vamos a empezar. Ojo. Acá. por horario y día. Acá criterio 1 es el horario y el criterio 2 es el día. Si observa yo ya le hice las validaciones. ¿Sí? Así ahorramos un poquito de tiempo en hacerlo. Pero si recordamos cómo se hace, ¿cierto? Sí, dicha. Muy bien. Entonces ahora trabajemos. Para obtener el importe, primero vamos a utilizar la función índice. Por el momento la vamos a ocupar como matriz y no como referencia. ¿Por qué como matriz? Ah, para recordar como hemos ocupado anteriormente. Y después poder ver la diferencia. ¿Ok? Entonces, nuestra matriz será desde la D5, B5, perdón, hasta de la D5 de la D5 a la H14. Solamente estos valores. Miren. De la D5 a la H14. No estoy incluyendo ni encabezado de fila ni primera columna. De la D5 a la H14. Esa es nuestra matriz. De ahí es donde vamos a obtener el resultado. Luego, recordemos que para separar los argumentos de la función ocupamos punto y coma. O, si en su caso, aquí, después de matriz hay una coma, usted ocupa coma. Pero, si en lugar de después de matriz hay un punto y coma, ponemos punto y coma. ¿Ok? Estamos ahí. Ahora, queremos saber por qué la función índice, recuerde que nosotros le tenemos que dar un número de fila y un número de columna. Pero, no sabemos en qué número de fila se encuentra el horario 11 a.m. ¿Sí? Entonces, como yo no sé en qué fila está, es donde recordamos y utilizamos la función coincidir. ¿Sí? Estamos hasta ahí. coincidir. Sí, Tícher, ya llegamos, bueno, ya llegué a esa función, coincidir. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué incluye la función coincidir? El valor buscado. Nuestro primer valor, si vemos, el horario se encuentra en filas. Entonces, primero, el valor buscado, si voy a buscar el número de fila, voy a marcar la celda K9. Ok. ¿Y a dónde voy a ir yo a buscar ese valor? Yo ya tengo acá un, ay, un grupo que se llama horario, que si vemos, es de la B5 a la B14. Usted puede venir acá y en la matriz buscar marca de la B5 a la B14, pero como yo ya tengo el grupo hecho, me aparece el nombre. Ok. Ahora, vamos a hacer la coincidencia menor que, exacta o mayor que. Sería exacta. Exacta, correcto, ponemos cero. Hasta allí llevamos, mire, el número de fila de la función índice. Ahora nos falta el número de columna. ¿Sí? Estamos trabajando acá índice, matriz, toda la tabla, sin los encabezados, el número de fila, la función coincidir, que me busca el horario específico que hemos marcado, y el número de columna, que es el que vamos a buscar ahorita. nuevamente ocupamos coincidir. Ahora, ¿qué valor vamos a buscar el día de la semana? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Ah, yo tengo mi rango días. ¿Sí? Si vemos días, acá está, de la C4 a la H4. ¿La coincidencia de qué tipo será? menor que, exacta, muy bien, exacta, perfecto. Entonces, recuerde que hasta que el paréntesis esté en color negro, es que ya cerramos todos los paréntesis. y ya está. presiona enter y me cuenta cuánto le dio de resultado. a mí me ha dado 301, dicho. Perfecto. Esa es la respuesta y vamos a ver por qué. Si yo le digo acá el horario de las 11 y el día lunes. ¿Mire? ¿Mire? Gracias. ¿Le dio el resultado? ¿Alguien no le funcionó? ¿Acá está la fórmula? Hola. Este, en el, vaya, después de coincidir M9, le pongo punto y coma, ¿verdad? Pero eso de días, ¿me tira así como una función? ¿No me tira el grupo? ¿Será porque va tildado? Póngale tilde. Póngale tilde. Douglas no le da porque en el segundo coincidir usted marcó M8 y es M9. Haga la corrección y me avisa. Ok. Gracias. 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 Vamos a mover al ejemplo 2. Ejemplo 2. 2. Observemos que ahora tengo el número de fila, el número de columna, el número de área. área. Y con esta información, yo quiero obtener el resultado, si nosotros decimos fila 8, recuerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, el número de área es 2, área 2 y la columna 2. Entonces, si yo trabajo con esa, con estos valores, me debe dar de resultado 3. Ok. Entonces, estamos ya listos para empezar. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Bien. Ya estamos ahí. Sí. Sí, Ticha. Ok. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, hoy vamos a empezar la función índice, pero vamos a utilizar esta. referencia ok en este caso yo necesito seleccionar el área 1 y el área 2 entonces decía la teoría que si yo quiero seleccionar celdas no adyacentes debo abrir un paréntesis y seleccionar los rangos entonces yo vengo acá mire de la A4 a la B12 y de la D4 a la E12 para seleccionarlo así primero marco de la A4 a la B12 suelto el botón del ratón luego mantengo presionada la tecla control y marco el siguiente rango de la D4 a la E12 cierro el paréntesis ¿no? Bien, ya está. Ahora, cuando ya puse la referencia, voy al número de fila. Como hoy lo tengo anotado aquí, le doy un clic, punto y coma, luego va número de columna. Ahora, marco el número de columna, aquí dice número de columna, lo marco. Luego, el siguiente es el número de área y le doy clic acá en el número 2 y aquí está. Miren, si yo me ubico en la H3, que es mi número de columna, el número de columna es la H3, dice que es la fila 8, el número de columna, que es la fila 2 y el número de área, que es el área 2. Aquí arribita aparecen esos valores, ok. Cuando ya lo tenga así, usted me indica. Ya está listo, Ticho. Muy bien. Entonces, cuando presionemos Enter, mire el resultado que nos dio, 3. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el número de fila? Voy a ponerle la fila 5, ok. Fila 5. El número de columnas, si yo cambio aquí y en lugar de ser la columna 2, es la columna 1. Mire, el resultado, cereza. Entonces, yo veo 1, 2, 3, 4, 5 del área 2, cereza. Este es el resultado que obtuve acá. Si yo, en lugar del área 2, le pongo el área 1. Mire. Ahí va. Número de fila, 1, 2, 3, 4, 5. Número de columna, 1, área 1. Mire. Rojo. Ok. Entonces, la ventaja de ocupar índice es que nosotros solamente utilizamos la referencia. Y aquí nos da el resultado. Ojo. Recordemos que índice en el número de fila necesita un valor numérico. ¿Sí? Y esto depende de la información que tenemos acá. Aunque... Nosotros podemos obtener este número de fila y número de columna. ¿Quién recuerda cómo? Una fórmula coincidir. Exactamente. La fórmula, la función coincidir es la que nos devuelve el número de fila y el número de columna considerando las variables o las constantes que nosotros le demos. Ok. Y vamos a trabajar una función así. Tenemos ya el resultado. Bien. Ahora pasemos al ejemplo 3. Voy a quitar esta. Dice buscar el importe de venta por producto, mes y tienda. Si vemos en nuestra hoja, tenemos tienda 1, tienda 2, tienda 3 y tienda 4. Ok. Muy bien. Entonces. Primer paso es definir con qué producto vamos a trabajar. Si por ejemplo le digo yo, producto 3, mes de abril y la tienda 2. Ok. Esta es con la información que quiero trabajar. Entonces, no voy a estar viniendo aquí y escribiendo. Ya aprendimos cómo hacer para hacer una selección, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Validación de tipo lista. Recuerde que le comentaba que los grupos ya están hechos. Si yo me voy al administrador de nombre, tengo acá mi rango de producto. Entonces, si yo vengo a la I3 y le digo validación de datos de tipo lista y este es igual a producto. Ya me tiene que aparecer. Ya me tiene que aparecer. Ok. Dice producto 3. Lo acabamos de seleccionar. Repitiendo validación de datos de tipo lista. Producto. ¿Ya está? De este sí me van a mandar evidencia. Así que trabajemos. Ya llegamos a este punto. Ya vimos la lista y podemos seleccionar el que queramos. Si, teacher, ya me funcionó. Perfecto. Sigamos entonces. Lo mismo va a pasar con mes. Yo ya le creé el rango. ¿Y cuáles acabamos de ocupar? Meses. Ok. Entonces, ficha datos, validación, tipo lista y acá meses. Y ya va a poder seleccionar el mes que quiero. Podemos decirle que queremos, por favor. ya lo hicimos para el mes si dicho ya está por el mes perfecto en el último en el caso de las tiendas ahí si yo no tengo un rango de celdas con ese nombre entonces lo vamos a hacer digamos que manual nos ubicamos ficha datos, validación de datos siempre de tipo lista solo que ahora mire usted va a poner tienda 1 punto y coma tienda 2 tienda 3 y así espérame que se me movió aquí ya perdió a la tienda 0 3 aquí no importa si usted deja espacios en blanco mire ahora está no importa si hubiera Ya lo agregamos. Siempre es tipo lista. Sí, Pichu, esa. Muy bien. Entonces, cuando debemos aceptar, mire, ya podemos seleccionar la tienda que queramos. Ojo, sí somos observadores. Entonces, vamos a ver que los rangos están prácticamente iguales. Las columnas, las filas, perdón, y las columnas. Vean, tengo los productos y tengo los meses. Y luego tengo acá cada tienda. ¿Ok? ¿Estamos listos para empezar? ¡Listos! Recordemos que la función índice necesita el número de fila y número de columna. Vamos a hacerlo primero por aparte para que veamos cómo es que funciona. Y luego lo vamos a meter en la función. Recordemos que si queremos saber o conocer el número de fila del producto 3, nosotros ocupamos coincidir, ¿sí? Coincidir. Luego, ponemos paréntesis. Ah, ya lo había puesto, perdón. Ya ando buscando el producto 3. ¿Ok? ¿A dónde lo voy a buscar? En el grupo producto. ¿Listo? Y la búsqueda será una coincidencia exacta. ¿Ok? Ese es el valor que yo tengo. Ahí podemos aceptar acá. 3. ¿Ok? Entonces yo tendría que poner en mi función como número de fila 3. Acá está. Coincidir. Buscamos I3 en el rango de productos y una búsqueda exacta. Ya lo tenemos. Ahora, si queremos el número de columna para abril, recuerde que es igual, coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar? Abril. ¿A dónde lo vamos a buscar? En meses. Y la búsqueda es exacta. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Bien. Bien. Hoy siento que estoy trabajando sola. ¿Ya está esa parte? Sí, ya. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer con las tiendas es que necesitamos asignarle un número específico a cada tienda. La tienda 1 es 1, la 2 es 2, 3 y así sucesivamente. Pero recuerde que para la función índice, para ocuparla así como tenemos aquí, ya con los números establecidos, debemos obtener esa información. Entonces, con esta, aquí sí no vamos a ocupar coincidir ni nada porque no nos va a funcionar. Aquí lo que vamos a trabajar es con una función sí anidada. Es decir, un sí dentro de otro sí. Cuando usted ya esté acá, me indica. Porque si no, yo voy a avanzar y usted se va a quedar. ¿Ya? Ya, teacher. Perfecto. Entonces, mi prueba lógica es que si aquí en la I5 es igual a la celda B2. Si, no sé que si en la B5 dice tienda 1. El valor, si verdadero, será 1. Hasta ahí estamos. Sí. Muy bien. Luego, punto y coma, y viene el valor sí falso. En el valor sí falso, vamos a hacer nuestra siguiente evaluación para ver si acá dice tienda 2. Recuerde que las fórmulas o las funciones se hacen pensando en todas las posibles condiciones. Entonces, si I5 es igual a B10, entonces será el número 2. Si no, continúo. Ah, espérenme. Aquí me hizo falta el sí. Ahí. Ahí. Ya lo tenemos. ¿Hicimos la corrección? Sí. Agregamos el sí. Una consulta. Y antes, ¿no es necesario cerrar después del 1, el paréntesis, antes de abrir el próximo? No. No, Rebeca. Ese lo vamos a ir a cerrar al final. Lo que sucede es que mi primer sí, mi prueba lógica es la comparación. Mi valor sí verdadero es el número 1. Mi valor sí falso es la nueva función. Por eso es que todavía no lo cierro. Y como en esta nueva función tengo mi nueva prueba lógica, mi nuevo valor sí verdadero y necesito agregar mi valor sí falso, por eso es que todavía no lo hemos cerrado. ¿Ok? Bueno, gracias. Listo. Ahora hay que hacer la comparación con la tienda 3. Y venimos otra vez. Si B y 5 es igual a B18, entonces que le asigne el número 3. Caso contrario, si yo ya no voy a hacer más comparaciones y sé que el único residuo que me queda es la tienda 4, ¿qué número le vamos a asignar? ¿Qué número le vamos a asignar? Cuatro. Perfecto. Entonces yo pongo cuatro acá y aquí es donde cierro mi último sí, mi penúltimo y el primero. Recordemos que el último paréntesis de cierre debe ser color negro. Gracias. 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 Ya está. Revise bien. Recuerde el separador de argumentos. Si usted ocupa punto y coma, punto y coma. Ya está listo, Ticho. Perfecto. Enter. Entonces, en teoría, si yo trabajo mi función índice. Sí. Igual. Índice. Recordemos que son cuatro rangos que yo voy a seleccionar. Sí. Marco mi primer rango. Observe, ya tiene un nombre asignado. Entonces, me voy a evitar la fatiga y busco el resto de rangos. Ok. Esas son mis referencias. Acá estamos trabajando con referencia. Gracias. 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 Recuerde que ya no tuvo necesidad de ir a seleccionar rango por rango. Ok. Ok. Ahora viene el número de fila. ¿Cuál es el número de fila? J3. ¿Cuál es el número de columna? J4. Y cuál es el número de área J5. Ok. Este lo estamos haciendo así cortito porque ya sacamos aquí los valores. ¿Pero qué va a pasar si no tenemos los valores? Vamos a revisar. ¿Tiene lista la fórmula, la función? Sí. Ok. Entonces le dio de resultado 27,611. Sí. Eso da. Sí. Esa cantidad. Perfecto. Entonces si nosotros vemos primero es la tienda 2. Aquí tengo la tienda 2. Luego producto 3 mes de abril. Y acá está. Y acá está. Si yo vengo ahora y le digo, no, mire, quiero el producto 5 del mes de enero de la tienda 1. Ok. Producto 5, enero, tienda 1. Veamos qué tiene de diferente. Dice igual si paréntesis. Y 5 es igual a B2. Punto y coma 1. Punto y coma sí. Y 5 es igual a B10. Punto y coma 2. Punto y coma sí. Y 5 es igual a B18. Punto y coma 3. Punto y coma 4. Tres paréntesis de cierre. Nombre. Será que en sus fórmulas ocupa coma o punto y coma. Bien, pero antes de poder, acá está bien escrito tienda espacio 01 o tienda espacio 02. Porque si yo le pongo acá otro número, bueno, no me deja porque ya lo tengo corregido. ¿Qué número de tienda le habíamos puesto? Uno, vea. Ok, ahí estamos. Bien, quiero ver. Punto y coma. Este, hágame un favor. Despliegue acá. Tómele una captura y mándemelo. Quiero ver. Fichero, ¿me podrías hacer un favor? Dígame. Podría mostrar las fórmulas donde está 511, no, arriba, para solo tomar una captura. ¿Esta? Sí, de las tres esas, para poder aplicarla. Ok. Pedro. Sí, Fichero. Fórmulas, mostrar. Vaya, ahí está. Ok, ya le tomé una captura para poder aplicarla, gracias. Vaya. Sí, 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 sí. No. Douglas, necesito. Pero me voy a regresar acá. Que te ubique aquí, despliegue ese listado y eso me capture. Porfa. Quiero ver cómo está. Y esta imagen muy chiquita. Después del B2. Tiene un 1, ¿verdad? Que está el. El cursor. A ver, una pregunta. La I5, ¿usted la marcó o la escribió? Honestamente. Douglas. ¿Qué es lo que está escribiendo? 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 Douglas. Douglas. Ahí está el problema. Borre eso que escribió. Así, mire. Acá. En la I. Selecciónelo. Y marque esta celda. Márquela. Igual acá. Porque lo más seguro es que. Quizás en lugar de I le puso 1. O cualquier cosa. Entonces. Por eso es bien importante. Mejor ir. Y darle clic. A la celda. Porque en teoría. Yo veo la fórmula. Igual quiero ver. Paréntesis. Y vuelve a 2. 1. Sí. Paréntesis. Y 5 de 10. 2. Y en el caso de él. No sé si estará. Afectándole la mayúscula. Minúscula del nombre. No. Eso no. Sería problema. Porque lo puede poner en minúscula. Lo que sí podría afectarle es. Al momento de. De no poner un espacio. O algo así. Pero de ahí. Por las mayúsculas. No. Ajá. Tienda. Tienda. Pero a ver. Este. Douglas. Haga lo siguiente. Quiero ver también. Porque. Después de que. En datos. Ubíquese. En validación de datos. Y haga una captura de esto. Y ver cómo lo tiene. Porque si me pudiera compartir la pantalla. Sería mejor. Por favor. Porque si yo puedo ver. Ok. Porque si no. Sabría yo. Cuál sería el. El problema. El problema. Quiero ver. Después del 04. No tiene espacios en blanco. Si alguien puede ver. Más allá. De lo que yo alcanzo a ver. Tal vez. Reconoce. El error. Y si no. Voy a hacer algo ahorita. Douglas. Le voy a poner. La función. Copiela. Péguela. Y compárela. ¿Por qué no le veo yo? Problema. Si los compañeros ven. El error. También. Pueden ayudar. Pero yo. Si. A simple vista. No veo el problema. Ok. Entonces. ¿Qué pasaría si yo no tuviera estos valores? Creo que tendríamos que ir. Celda. Columna. Y fila. Irlo buscando. Ocupando. Ya. Exacto. Ocupando. Coincidir. Coincidir es más corta que esta. Así que esta la voy a copiar. Ay. Y vamos a hacerlo acá. Mire. Es igual. Índice. ¿Cuál es mi referencia? Todas las tiendas. ¿Verdad? Tienda 1. Tienda 2. Tienda 3. Y. Tienda 4. Cierro. Y luego mi número de fila. Como lo desconozco. Voy con. Coincidir. Si. Busco la I3. En. Producto. Y la búsqueda. Tendría que ser. Exacto. Ok. Estamos ahorita con índice. Ya tengo mi referencia. Que son las cuatro tiendas. El número de fila. Que es la coincidencia. Y ahorita voy. Al número de columna. Donde. Nuevamente voy a ocupar. Coincidir. Voy a buscar el mes. A donde. En meses. Y la coincidencia. Es exacta. Ahora me falta. El número de área. En el número de área. Es donde vamos a poner. La función. Si. Para. Que nos dé. El resultado. Ok. Entonces. Si yo reviso. Mi función índice. La referencia. Son los cuatro rangos. Las cuatro tiendas. Mi número de fila. Estoy haciendo. Una coincidencia. Con. El producto. Para saber. Qué número le corresponde. Mire. Acá dice cinco. Y es el resultado. Que obtuvimos. En la jota tres. Luego. El número de columna. Nuevamente. Coincidir. Y lo voy a buscar. Y si observa. El resultado. Es igual. Al que tengo. En la jota cinco. Y. Mi número. De área. Depende. De. El número de tienda. Que yo tenga marcado. Si. Solo que aquí. Le voy a quitar el igual. Número de área. Mire. Uno. Es el mismo resultado. Que tenemos acá. Entonces. Observe. Número de fila. Cinco. El mismo. De la jota tres. Número de columna. Uno. El mismo. De la jota cuatro. Y el número de área. Uno. El mismo. De la jota. Cinco. Entonces. Si yo presiono. Enter. El resultado. Es el mismo. Mire. Voy a poner. Voy a poner. A poner la fórmula. Quiero que vea algo. Temporalmente. En la primera opción. Lo trabajé todo. Por separado. Pero. No siempre. Va a poder hacer esto. Si. Por eso es que. Le mostré. La segunda opción. Donde. Todo. Lo trabajamos. En una misma función. Listo. Le voy a tomar una captura de pantalla. para. Para tenerlo ahí. Por favor. Ahí está. Ahí está. No puedo creer que tenga que usar esta. ¿Ya está? Es complicado hacerla así. Hacerla toda junta. Sí. Al hacerla. Hasta usar toda la foto. Sí. Al usar índice. Las dos coincidí. Y el cienidad. Sí. Miguel. Aquí ya. La función se hace como que un poco más extensa. Pero. Todo es cuestión de práctica. Ok. Es más largo. Sí. Es más largo. Pero igual. Todo esto que pusimos aquí. Lo hicimos por separado. En esta. Y lo hicimos por separado. Para que veamos que realmente. Al unirlo. Solo tenemos que saber. En qué. Posición. Va. Cada. Función. Ok. Bien. Entonces. Vamos a quedar hasta acá. ¿Qué aprendimos hoy? Aparte que no le pudimos resolver a don Douglas. Porque no sabemos que tiene. ¿Qué más aprendimos? Ok. Gracias Douglas. Este lo intenta. Y si no. Ahí me manda un mensajito. Y vemos como. Se puede solucionar. Ok. Muy bien. No lo habíamos visto. Es. Una nueva opción de búsqueda. Si usted. Observa. Se hace más fácil. La búsqueda. En diferentes rangos. Y. No tenemos. Que estar viendo. La parte de. Si es buscar H. Buscar B. O. Nada por el estilo. Usted hace. Una sola búsqueda. ¿Listo? Copiado, teacher. Muchas gracias. Muy bien. Entonces. Pasemos feliz noche. Nos vemos mañana. Otro ratito. Está el video. En la lista de YouTube. Ok. Muchas gracias. Bueno. Pues bendición. Buenas noches. Una consulta. Había que enviar la captura. ¿O no? Sí. Se me olvidó. Ya le voy a mandar un ejemplo. De cómo me la mandan. Y ya. Ok. Bueno. Buenas noches. Gracias. Bueno. Buenas noches. Finalizo para todos.